Hola, soy Marcela Figueroa y te presento las efemérides de hoy 21 de enero. Un 21 de enero, pero de 1941, nace en España el tenor Plácido Domingo, reconocido a nivel mundial. Ha grabado con músicos y cantantes de fama internacional, con José Carreras y Luciano Pavarotti forma en 1990 la sociedad artística de los tres tenores, con variado repertorio. Un 21 de enero, pero de 1950, nace en Trinidad y Tobago el cantante Billy Ocean. Entre sus éxitos se encuentran When the going gets stuck, the talk gets going, suddenly, and Get Out of My Dreams, Get Into My Car y Caribe and Queen. Un 21 de enero, pero de 1969, nace la actriz estadounidense de origen francés, Karina Lombard. Habla español, inglés, italiano, francés y alemán. Cuando tenía 18 años, se fue a Nueva York para convertirse en actriz. Aunque también trabajó como modelo, ha participado en las series Los 4400, Suspectives, CSI, Rescue Me, Le Feels a Joe y CSI Nueva York. Un 21 de enero, pero de 1976, nace la cantante británica de pop Emma Bunton, quien salta la fama como integrante de las Spice Girls, uno de los grupos más populares de los años 90. En el grupo era conocida como la Baby Spice, debido a que era la integrante más joven. Estas fueron las efemérides de hoy 21 de enero.